¡Por fin ha llegado el momento de vestir a nuestras mascotas para la noche de... ¡Halloween! ¿Queréis saber qué disfraces han elegido? ¡Dale al play y diviértete con Alex y Lily! ¡Hola Kira! ¡Hola Max! Hoy es un día muy especial, o mejor dicho, una noche muy especial. ¿Sabéis por qué? ¡Eso es, Max! ¡Halloween! ¿Habéis decidido vuestros disfraces? ¡Genial! ¿Y vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta de Halloween? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Kira! ¡Hoy comenzamos contigo! ¿Preparada? ¡Cuántas ganas tengo de saber de qué quieres disfrazarte! ¡Ya sé! ¡De vampira! ¡Qué guay! Además, tengo un montón de cosas para ese disfraz. ¡Esta blusa de Transilvania será perfecta para comenzar! ¡También vamos a ponerte una palda a juego! ¡Mira qué chaleco más chuli! ¡Te queda genial! ¡Aquí están los complementos! ¡Primero te ponemos los zapatos! ¡Ahora la capa! ¡Y cómo no! ¡La dentadura de vampira! ¡Guau! ¡Vas a ser la gata más terrorífica de todo Halloween, Kira! ¡Tú ya sabes de qué quieres disfrazarte, Max! ¡Con esa pista solo puedes ir de... ¡la momia! ¡Además, es muy fácil! ¡Solo necesitamos unas vendas! ¡Y si no tenéis, también podéis usar papel higiénico! ¡Primero te cubrimos las patitas! ¡Ahora el cuerpo! ¡También la cola! ¡Y por último, la cabeza! ¡Guau, Max! ¡Estás genial disfrazado de momia! ¡Preparados para una noche genial jugando a truco o trato! ¡Pero no os paséis con los sustos, eh! ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Feliz Halloween, chicos! ¡Feliz Halloween, chicos!